La Secretaría de Salud informó que hay 51 nuevos contagios de COVID-19 para sumar 2.140 casos en el estado. En un comunicado advirtió que de acuerdo con la estimación del modelo Sentinela, la cifra anterior pudiera ser ya de 10.000 o más. El director médico Arturo Valenzuela Zorrilla indicó que se mantiene una tendencia a la alza en los casos confirmados por día, por lo que es necesario que la población no deje de acatar las medidas de higiene y de salud para no contagiarse. Agregó que se registraron 32 nuevos recuperados, por lo que suman un total de 544. Cuatro nuevos fueron descartados, en total 2.220, y se confirmaron 17 nuevas defunciones para alcanzar las 362. El funcionario apuntó que de los 261 pacientes hospitalizados, 54 están graves con ventilación asistida.